Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro de la marca Hot Wheels y se trata de otro vehículo real de esta marca de autos a escala y se trata en esta ocasión de uno de la marca Chrysler, es precisamente un furgón, un monovolumen de esta marca automotriz y se trata en esta ocasión de el Chrysler Pacifica versión Hot Wheels. Bueno, acá pueden ver a este furgón, tal cual les dije, este furgón de pasajeros o minivan, como quieran decirle, esta minivan es un Chrysler Pacifica y bueno, como todos sabemos el Pacifica es un crossover que es de tamaño medio, que fue fabricado y comercializado, fabricado y vendido por la compañía Chrysler Group LLC la cual hoy en día es Fiat Chrysler Aromobiles, la cual la comercializó entre los años 2004 y 2008 es uno de los primeros vehículos que nació, es el primer vehículo que nació bajo la alianza de Daimler-Fans como sabemos en ese momento, Chrysler estaba aliada con Daimler-Fans y en ese momento se llamaba Daimler-Crysler, recordemos que hoy en día está aliada con Fiat y se llama FCA y Daimler-Fans, recordemos que hoy en día Daimler-AG esta alianza duró entre 1998 y 2007, es decir, duró casi 10 años bueno, como todos sabemos, después el Chrysler Pacifica posteriormente volvió a lanzarse en el año 2016 y se sigue fabricando al día de hoy y bueno, acá pueden verlo, podemos ver que esta unidad es de color azul intenso podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver el dorsal número 6 en esta sección de los costados podemos ver que tiene un dibujo del logotipo de Hot Wheels el nombre Pacifica, que es el nombre de este modelo podemos ver ahí que dice, bueno, dice precisamente Hot Wheels Racing como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que en el alerón posterior, o spoiler dice el nombre Pacifica también podemos ver que tiene otro logotipo de Hot Wheels otro número 6 podemos ver unas franjas que son podemos ver que una franja cuyo patrón es de color blanco, rojo y dorado podemos ver que los cristales son traslúcidos en color celeste tanto de la ventana frontal como el como la o sea, tanto de el parabrisas como de las ventanas laterales y el sunroof o quemacocos, como quieran decirle podemos ver que hacia adentro se ven el asiento del chofer y del acompañante podemos ver ahí un pequeño autito un pequeño autito de niño en el interior de la van podemos ver que tiene unas ruedas de repuesto unas llantas de refacción uno neumático de refacción montados en la parte posterior bueno los escape o tubos de escape o salida de escape como quieran decirles también están simulados podemos ver que las llantas son de color negro al igual que los neumáticos bueno, podemos ver que podemos ver que están simulados pero no tienen pintura los faros de las luces así como también la parrilla y bueno los faros auxiliares las luces auxiliares bueno, tampoco también están simulados pero también sin pintura y el y esta y esta y la parrilla adicional es completamente de color gris y bueno y aquí en este otro lado podemos ver los mismos rótulos laterales que están presentes en el otro lado podemos ver que la la rueda de mi vehículo puede girar libremente muy muy bonito y bueno para recomendarlo se lo recomiendo a cada fanático de Hot Wheels como yo a los fanáticos de los vehículos todoterrenos ya que este es un vehículo todoterreno también se lo recomiendo también se lo recomiendo a a a fanáticos de otras marcas de autitos a escala también 100% recomendable y bueno de hecho lo compré en el Persa Bio Bio me costó bien barato pero no me acuerdo bien cuál era el precio era algo así como entre mil o tres mil algo por ahí me costó y bueno y y y y me encantó desde la primera vez que lo vi y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor cuando estén viendo esto de comentar de suscribirse dar su me gusta también de activar la alarma notificaciones y compartir cada video review creado por mí y ahora con esto cierro este video nos vemos adiós camifuera chao chao